¡Ahh! ¡Quiero un reto! ¡Quiero un reto! ¡Quiero un reto! ¡Yaaaaaa! ¡Ahhh! 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 ¡Perdón! ¡Perdón! Perdón, es que sí me emociono cuando no tengo nada. Bueno, sean bienvenidos nuevamente a este mi espacio en Youtube que ya... ya me cansé, ya... ya mero llega el frío y me voy a congelar. Bueno, que día estamos hoy, que día estamos hoy No importa, de todas maneras, es lunes Es lunes nuevamente Y ya les he mostrado, yo, yo mero, yo amenazo Que si juego con esto Si juego Y esta vez es uno más complicado que el anterior de la semana pasada Este si está complicado Y pues, ahora sí, a ver, que Dios me ampare Creo que no, no les voy a hacer, no les voy a hacer nada No está, ahorita no Holy shit Si, es una experiencia que me golpea Pero, aquí es mi porta Lo más extraño es que me golpeo Bueno, igual que en el Challenge 5 Cuando no, cuando no nos narraba Boom, goes the dynamite Bueno, sí, le voy a... Le voy a ayudar a la laptop Y pues, le voy a... Ah, necesitan mi ayuda a la laptop Por cierto, no pueden poner dos laptops en... Dos laptops en... Uy No pueden poner dos salidos porque la primera se destruye Así que, es un consejo que les doy Nunca pongan dos porque la primera que pongan se destruye Y les voy a poner el claro ejemplo Cambiando Uy Fíjense, la laptop está por ahí Estaba por ahí, no sé Bueno, no estaba tan por ahí Estaba acá Pero Ya la cambié Porque no tiene ya balas Pero creo que se sobreentiende de cierta manera que... Ya necesitaba un cambio de cartucho Y pues... Uy No me digas que está hasta... Uy Me va a aparecer por ahí Sí Me apareció por ahí Casi me pasaba con Ay, no le di Y le di Y esto se acabó Les dije Esto no es reto para mí Necesito a alguien que verdaderamente me gane No estas tonterías Bueno, chido, buena Y la vemos Ya Adiós